Uno de los actos más emotivos celebrados este fin de semana en el marco del evento Viejas Glorias Canarias ha sido el homenaje a los moteros caídos. Con un corazón gigante formado con velas portadas entre todos los asistentes, se rindió este sentido reconocimiento a todos aquellos que han perdido la vida en la carretera. Es emocionante porque nos traportan al tiempo, al recuerdo de nuestros seres queridos que lamentablemente la carretera se cobra muchas vidas y el mundo de la moto está muy expuesto a esos males. Evidentemente necesitamos una actividad dentro del evento donde rendir homenaje a nuestros compañeros y así sucedió. Creo que fue emocionante los que tuvimos la suerte de vivirlo en la plaza de Tifariti y nos dimos cuenta que más allá de las motos están las personas. Un Viejas Glorias Canarias que el año que viene se celebrará en el municipio de Teror. Gracias. Gracias. Gracias.